El Cantón Francisco de Orellana ha sido foco de atención debido a la alta tasa de acentabilidad registrada en los últimos meses. A raíz de esto, los concejales han solicitado a la primera autoridad local a tomar medidas para mejorar la seguridad vial en la zona. Pedirle por su intermedio, señorita alcaldesa, que a las direcciones correspondientes, tanto la de tránsito como de comunicación, se haga la concientización a cada uno de los concejales de nuestro cantón, ya que no hay un fin de semana que haya accidentes y estamos lamentando el pérdida de los humanos. Lamentablemente somos óptices de lo que pasa en las carreteras de la ciudad de Orellana. Somos una de las ciudades con la clase de la Secretaría de Manda hasta el Salvador. Todos los días nadie pierde la vida en nuestro territorio, ya sea porque es víctima colateral o víctima directa de un hombre. Sin embargo, la primera autoridad señaló que no es posible que se responsabilicen las autoridades locales por esta situación, sino que es responsabilidad de cada conductor tomar precauciones y seguir las normas de tránsito. Queridos ciudadanos, no es que el Boca recién existe. El Boca tiene 54 años de existencia de administración y los vehículos, los transportes diferentes existen desde ahí. Y no podemos decir que no se trabajara en campaña, se lo vienen haciendo. Pero yo sí insisto, queridos ciudadanos, hagamos mea culpa. Esto no es nada más que responsabilidad ya de cada uno de nosotros. Se espera que las autoridades locales trabajen en este problema y que se logre reducir la tasa de accidentabilidad en la ciudad. Desde el Cantón, Francisco de Orellana, Alejandra Rodas, TVN Noticias. ¡Gracias!